Amor, tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Y amor a vos Es inefensible Soberán Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Tuya es todo el dolor Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Tuya es todo el dolor Tuya es todo el dolor Tuya es toda la gloria Por siempre y para siempre Su reino no tiene fin Su reino no tiene fin Tuya es todo el dolor Tu eres Dios Desde el siglo y hasta el siglo Dios inmutable Dios inmutable Dios que no cambia El mismo de ayer, de hoy Y por los siglos Y por los siglos de los siglos Es nuestro rey Es nuestro Dios Aleluya Tuya es todo el dolor Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Y 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 así eres tú.